El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores afirmó que para este año se espera un crecimiento de 10% en ese sector. Sin embargo, hizo un llamado al gobierno a darles mayores facilidades a los empresarios para que estos puedan ser más competitivos ante los productos libres de aranceles que entrarán al país. El empresariado nacional está dispuesto y hace productos de calidad de clase mundial. El tema es la competitividad. Sabemos ya que tenemos problemas de costo de energía, que tenemos costo de los combustibles altos. Por ejemplo, la implementación de una ventanilla única es algo que no cuesta dinero y sí le facilita mucho al exportador dominicano. La competitividad para algunos, la comida para otros. Los mercados donde la República Dominicana realiza mayores exportaciones son Estados Unidos, Haití y el Reino Unido.